que bueno que está con nosotros en esta ocasión vamos a hablar de un fascinante tema y este es la teología sistemática un estudio panorámico de las grandes verdades de la fe cristiana este es un estudio extraordinario porque vamos a ver lo que se relaciona con dios y sus doctrinas así que vamos a hacer un recorrido por 11 lecciones y qué bueno que usted está con nosotros lección número 1 introducción al estudio de la teología la teología la palabra teología per se es una palabra que tiene origen pagano fíjese usted que ya platón utilizó esta palabra en sus escritos sin embargo nosotros le hemos dado un uso digamos cristiano a este término y la teología en sí es el estudio de todo lo que se relaciona a dios su origen etimológico es teos teos es dios logos es el estudio de es tratado es la expresión de entonces teología es el tratado acerca de dios y los griegos utilizaron como dije anteriormente esta palabra para referirse también al tema de las divinidades y qué bueno que nosotros rescatamos esta palabra y la utilizamos para hablar acerca de dios número 2 la teología cristiana versus la teología no cristiana hay dos teologías la teología que gira alrededor de jesucristo y aquella que no gira alrededor de jesucristo a la que no gira alrededor de jesucristo le vamos a llamar teología no cristiana vamos a mencionar por ejemplo las religiones orientales como el hinduismo como el islam estas religiones el centro de ellas no es jesucristo por lo tanto su reflexión teológica no es cristiana y si vamos a mencionar digamos las religiones que surgieron en el siglo 19 en los eeuu como el mormonismo aunque menciona jesucristo los testigos de jehová no son teologías cristianas porque el centro de su reflexión no es el dios hombre jesucristo el dios hombre entonces son consideradas reflexiones teológicas no cristianas ahora la teología cristiana es aquella que jesucristo es el centro de su reflexión y entonces dentro del cristianismo habemos tres grupos muy importantes los católicos romanos los ortodoxos griegos y finalmente nosotros los protestantes en la teología del cristianismo jesucristo es el centro de la reflexión teológica número 3 divisiones de la teología cristiana este servidor divide la teología cristiana en cinco partes principales número 1 la teología bíblica la teología bíblica es aquella reflexión que tiene su origen exclusivo en el texto sagrado es decir cuando comenzamos a reflexionar a hablar a discurrir sobre diferentes temas usando la biblia únicamente segundo la teología exegética la teología exegética es aquella que nos permite a nosotros exponer aplicar las reglas de la hermenéutica para exponer las verdades y los principios del texto sagrado al pueblo a la comunidad y las ciencias relacionadas con esta como ya mencioné hermenéutica los idiomas bíblicos el hebreo el arameo el griego muy útiles para poder hacer teología exegética luego hablamos de la teología histórica la teología histórica básicamente nos habla del origen y del desarrollo de las diferentes doctrinas en el transcurso de los siglos este es una área fascinante como la doctrina la dogmática de la iglesia se ha ido desenvolviendo número 4 teología sistemática la teología sistemática es el estudio de las verdades de las grandes verdades que encontramos en la biblia es la reflexión humana sobre esas verdades y el curso que nosotros vamos a realizar en esta vocación se va a centrar en esta teología en la teología sistemática una de las cinco ramas de la teología cristiana y finalmente voy a hablar de la teología práctica la teología práctica es digamos la quinta división de la teología cristiana y tiene que ver con las aplicaciones que el pastor que el maestro que los oficiales de la iglesia hacen de sus conocimientos utilizando la teología bíblica sistemática histórica son las aplicaciones que hacen la vida diaria en su ministerio pastoral en su ministerio misional en su ministerio como maestro de la iglesia y aquí encontramos la humilética encontramos las misiones el evangelismo todo esto está incluido dentro de la teología práctica punto número 5 las divisiones de la teología sistemática este servidor divide la teología sistemática en 10 partes principales voy a mencionar algunas todo esto usted lo puede estudiar en el libro de teología sistemática desde una perspectiva latinoamericana usted puede encontrar el libro en la internet ahí va a encontrar los detalles es un libro publicado por la editorial clie en el año 2006 bien veamos la primera división de la teología sistemática la bibliología claro por supuesto en la ciencia fíjese usted que estudia todo lo relacionado al origen al desarrollo a la preservación del texto sagrado es toda una ciencia y aquí vamos a hacer un estudio panorámico en una de las lecciones de la bibliología por supuesto otra de las ramas de la teología sistemática es la teología propia la teología propia es aquella parte de la teología sistemática que estudia a dios padre que estudia a dios hijo y a dios espíritu santo aparte de sus obras es decir que estudia su personalidad no sus obras sus obras son estudiadas en otras ramas de la teología sistemática otra rama de la teología sistemática es la amarteología la amarteología es la parte de la teología sistemática estudia el pecado viene de la palabra griega jamartía eso lo explicaré en su momento esa es una gran doctrina de la fe cristiana el pecado otra de las ramas de la teología sistemática es la antropología la antropología antropos hombre logos el estudio del hombre es la parte de la teología sistemática que estudia el origen del hombre estudia la constitución del hombre la caída del hombre todo lo relacionado al hombre está dentro de esta ciencia que se llama la antropología seguimos hablando entonces la soteriología es otra de las ramas de la teología sistemática de la palabra griega sotería que literalmente significa liberación esta es la parte de la teología sistemática que estudia la gran doctrina de la salvación mire usted extraordinario y esto lo vamos a estudiar en esta clase eclesiología es otra de las ramas principales de la teología sistemática estudia el origen de la iglesia estudia el tema de gobierno de la iglesia oficiales de la iglesia sacramento de la iglesia entre otros temas es un mundo fascinante la escatología escatos estudia todo lo relacionado el pasado con el futuro el futuro estudia todo lo que tiene que ver con estos eventos repito del pasado que se conecta con el futuro y del futuro propiamente dicho es un tema maravilloso extraordinario que vamos a estar estudiando en su debido momento en una de las lecciones y las otras ramas evidentemente usted puede estudiarlas en su en el libro de teología sistemática como la neumatología la cristología etcétera todos esos detalles los vamos a estudiar aquí pero por ahora es más que suficiente usted ya se forma una idea acerca de las divisiones de la teología sistemática el punto número 6 la contextualización de la teología este tema es fundamental y es importante usted puede decir por qué usted escribió un libro que dice desde una perspectiva latinoamericana bueno voy a comentarles ahora la historia en mi época de estudiante yo leía teologías por ejemplo per kaiser wiley strong schaefer berkhoff teologías anglosajonas europeas que es cierto nos hablaban de cosas extraordinarias acerca de dios pero que no tenían nada que ver con la realidad en la que nosotros vivimos en américa latina es decir la realidad de américa latina un continente subdesarrollado un continente con una serie de problemas sociales con una realidad socioeconómica bien peculiar entonces esta teología alemana esta teología norteamericana no no conecta con nosotros entonces la teología tiene que ser contextual porque la teología se escribe para servir a una comunidad de fe pero si la comunidad de fe se sirve de una teología que no les involucra entonces no conecta no es pertinente la teología no se da nunca en un vacío cultural la misma biblia dios nos la entrega a nosotros envuelta en una cultura en la cultura greco romana el nuevo testamento por supuesto y el antiguo testamento nos lo envuelve en varias culturas la cultura egipcia en una parte la cultura babilónica en otra y por supuesto todos los temas de la cultura hebraica es decir el mismo texto dios nos lo da envuelto en una cultura la teología es cultural porque va destinada a una sociedad que tiene una cultura y por lo tanto debe ser contextual esto quedó suficientemente claro cuando se reunió la iglesia en el año de 1969 en bogotá colombia en el famoso clave 1 el célebre teólogo latinoamericano samuel escobar lanzó un desafío a la iglesia y nos tocó la campanada diciéndonos que la teología era contextual y que había que reflexionar desde la perspectiva de américa latina y nuestra teología es una teología latinoamericana pertinente al mexicano pertinente al hondureño pertinente al chileno pertinente al panameño porque porque es escrita por un latinoamericano desde una perspectiva latinoamericana que conoce américa latina su historia su problemática sus luchas etcétera entonces cuando un argentino cuando un mexicano cuando un salvadoreño lee la teología se siente involucrado y allí la diferencia y la importancia de la contextualización de la teología seguimos en la lección número 1 letra b vamos a hablar acerca de este interesante tema como es el dogma como la base de la religión número 1 el dogma vamos a definir el dogma el dogma viene de una palabra griega que significa opinión me parece opino la iglesia su doctrina está fundamentada en dogmas las doctrinas son dogmas es decir es el pensamiento de un tema que la iglesia sostiene que la iglesia piensa sobre el espíritu santo sobre la iglesia sobre la ordenación al ministerio por ejemplo nosotros utilizamos una expresión llamamos la declaración doctrinal de la iglesia toda iglesia tiene su declaración doctrinal pues esa declaración doctrinal de la iglesia donde dice creemos en creemos en entonces estos son los dogmas de la iglesia entonces son las opiniones doctrinales que la iglesia tiene pero yo quiero dejar claro que es una opinión verdad es una opinión por eso es que una iglesia tiene una confesión de fe que puede diferir de otra iglesia precisamente porque un grupo tiene una opinión sobre un tema diferente a otro eso es dogma muy importante que usted lo tome en cuenta número 2 la historia de la dogmática la dogmática la dogmática es un conjunto de creencias de doctrinas de opiniones que no surgen de la noche a la mañana cuando nosotros estudiamos la doctrina cristiana vemos que ha surgido desde principios evidentemente el siglo uno con los apóstoles pero que se ha desarrollado en todos estos 20 siglos ahora la historia de la dogmática es el estudio de estos 20 siglos de cómo la doctrina del cristianismo se ha desenvuelto ahora primero los primeros ataques que sufrió el cristianismo fue cuando las herejías del primero y del segundo siglo por ejemplo el evionismo el montanismo el gnosticismo entonces la iglesia reacciona contra estas herejías y surgen los famosos apologetas que comenzaron a defender la fe como justino mártir tertuliano entre otros y luego vienen los padres de la iglesia que comienzan a sentar las bases de la doctrina de la fe cristiana y a raíz de una serie de herejías que surgieron en el siglo 3 como por ejemplo el arrianismo que lideró a río en el cual él negaba la deidad de jesucristo esto provocó en el 325 el famoso concilio de nicea entonces la iglesia debatió por varios años si jesucristo era o no dios y después de una serie de debates la iglesia determinó que jesucristo es dios habló de la deidad de jesucristo y como usted sabe hubo siete concilios que la historia recuerda como ecuménicos de la iglesia dos concilios en nicea el de calcedonia el de éfeso y usted puede leer esto en los libros de historia de la iglesia como los doctores de la iglesia los maestros de la iglesia se reunieron por años para determinar las doctrinas luego evidentemente con la reforma religiosa en el siglo 16 juan calvino suinglio melanto elaboran una serie de conceptos teológicos y la teología entonces avanza etcétera en estos últimos siglos en el siglo 20 ahora en el 21 han salido cualquier cantidades de teologías y qué quiero decir con esto el dogma es algo dinámico es algo que va cambiando entonces porque el ser humano va cambiando porque la sociedad va requiriendo otros análisis va requiriendo otras cosas esto es importante que usted lo tome en cuenta y es fundamental que usted conozca y estudie la historia de la dogmática número 3 la formación del dogma una muy buena pregunta es cómo se forma un dogma cómo hago yo un dogma ya hablé que los dogmas de la iglesia usualmente son aquellos artículos que aparecen en la declaración de fe ahora cómo se forma los dogmas de la iglesia bueno la historia nos muestra que los dogmas más importantes de la iglesia se formaron en los concilios ecuménicos allá en el siglo 3 4 5 qué sé yo la reforma en la época de la reforma se formaron otros dogmas y así sucesivamente pero digamos cuando una iglesia protestante surge cómo es que elabora sus dogmas bien esto es importante que usted lo tome de lo tome de esta manera los dogmas no pueden ser elaborados por cualquier miembro de la iglesia esto es fundamental los dogmas deben ser elaborados por personas especializadas por los doctores de la iglesia gente que conoce la doctrina de la iglesia que fue educada para esto verdad no cualquier persona estas son cosas muy delicadas esto es el primer elemento las personas deben tener credenciales para académicas y de trayectoria en el cristianismo para escribir los artículos de fe de de una iglesia número 2 esto no lo puede hacer una persona esta debe ser el trabajo debe ser el trabajo el producto de la reflexión de varios eruditos de varios profesores de varios doctores de la iglesia debe ser la reflexión y otro de los elementos importantes para formar un dogma es que debe haber un consenso es decir esto no es digamos el resultado de una persona de dos personas sino que debe haber un grupo mayor que diga si estamos de acuerdo en esta reflexión no es fácil llegar a una conclusión porque otra vez estas cosas son opiniones y las personas manejan diversas opiniones pero las personas que participen en la formación del dogma de una iglesia deben ser personas que conozcan el tema porque si no entonces nunca van a llegar a un acuerdo deben ser personas eruditas y es importante que eso ocurra estos son digamos como se forman los dogmas número 4 la importancia del dogma los dogmas son importantes porque son importantes los dogmas porque le dan unidad a la iglesia la iglesia necesita saber qué es lo que cree para el pastor es supremamente importante tener sí artículos de fe sobre los cuales fundamentarse son parámetros fundamentales e importantes para el ejercicio de un ministerio entonces son sumamente importantes que la iglesia tenga una declaración de fe que tenga una dogmática como ya dije como se forma la dogmática entonces ahora digo es fundamental porque da unidad a la iglesia porque no solamente da unidad sino que identifica a la iglesia le da identidad a la feligresía le da identidad a la organización si es nacional o es mundial ese cuerpo doctrinal le da unidad pueden haber otros elementos en el libro de teología sistemática usted puede ahondar sobre este tema que es sumamente interesante y muy importante que usted lo conozca y lo maneje los dogmas petrios y los dogmas periférico hasta este momento quizás usted me escuchó decir cosas y puede estar en su mente pensando pero será así realmente mire lo que yo le voy a decir ahora va a despejarle cualquier duda cualquier inquietud que usted tenga voy a diferenciar lo que es un dogma petrio de lo que es un dogma periférico los dogmas petrios son aquellos no negociables inamovibles sin esto dogma no hay cristianismo puede haber cualquier cualquier cosa cualquier cosa menos cristianismo voy a mencionarle dogmas no negociables que todas las iglesias que son cristianas deben tenerlo por ejemplo Jesucristo es Dios la deidad de Cristo esto no es negociable no es negociable todo grupo toda organización social religiosa que diga que Cristo no es Dios entonces puede llamarse como quiera pero no es una iglesia o una organización cristiana esto es importante otro dogma petrio es que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo es la palabra de Dios y cuando digo inspirada es que no tiene error voy a hablar de eso cuando hablemos acerca de la bibliología ese es un dogma petrio otro dogma petrio es la segunda venida de Cristo la iglesia cristiana cree en que Jesucristo va a regresar por segunda vez a la tierra este es un dogma petrio inamovible no negociable todas las iglesias cristianas estrictamente deben tener esto en su dogmática entonces esto es importante esto no cambia esto ya fue definido en los concilios ecuménicos y al principio de la iglesia el primer concilio fue el de Hechos 15 usted sabe pero los concilios ecuménicos de Nicea de Éfeso que ya mencioné allí entonces se confeccionó muchos de los artículos de nuestra fe cristiana que nosotros consideramos petrios ok ahora vamos a los periféricos esto es muy importante es decir cuáles son los periféricos aquellos que si una organización piensa de una forma diferente no pasa nada voy a mencionar uno la salvación se pierde es un es un artículo de fe periférico es la doctrina que sostuvo Jacobo Arminio y sus seguidores en sentido contrario tenemos el calvinismo que sostiene que la salvación no se pierde entonces dentro del cristianismo tenemos fundamentalmente dos grupos aquellos que creen que si se pierde la salvación y aquellos que creen que no se pierde la salvación esta es una doctrina periférica ¿por qué? porque si hay una organización religiosa que cree una cosa o cree otra no importa no pierde la esencia de cristiana es periférico otro ejemplo el tema escatológico unos creen que Jesucristo viene en un solo evento que se le llama teología milenialista que también voy a hablar de eso en su momento y otros que creen que viene en dos eventos que es la teología premilenialista la tribulación el anticristo etc un sector del cristianismo cree en que Jesucristo viene en un evento a milenialismo y otros que creen que viene en dos eventos premilenialismo esto es periférico es decir que si una organización cree una cosa y otra cree otra no se pierde la esencia de cristianismo estos son los dogmas que evolucionan ¿verdad? formas de gobierno doctrinas que que son fundamentadas en la biblia pero que cuando uno las desarrolla el cristianismo no pierde su esencia pero si yo vengo y digo señores Jesucristo no es Dios entonces ahí si destruyo la esencia del cristianismo mismo entonces eso no es negociable ya la iglesia se puso de acuerdo y esto no es negociable entonces cuando yo entiendo la diferencia entre Petrios y no Petrios entonces yo no tengo ningún problema debemos ver el tema de la dogmática desde esta perspectiva muy bien hemos llegado al final de la lección número uno que bueno que usted ha estado con nosotros y repito para ahondar más acerca de estos interesantísimos temas la teología sistemática desde una perspectiva latinoamericana muchas gracias